El de los Andes Hotel se encuentra en Luján de Cuyo y cuenta con jardín amplio con piscina al aire libre. Ofrece conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y todos los días se sirve el desayuno. Las habitaciones del de los Andes Hotel presentan una decoración clásica y tienen vistas panorámicas, aire acondicionado, televisión vía satélite de pantalla plana y mesa de comedor. Todas disponen de baño completo y balcón con vistas al jardín del establecimiento. Este hotel cuenta con una terraza grande con zona de estar al aire libre, recepción 24 horas, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El hotel está a 3 kilómetros de la bodega Ruggeri, a 3,4 kilómetros de la bodega Luigi Bosca y a 3,6 kilómetros de la bodega Elvira Calle. El aeropuerto El Plumerillo se encuentra a 26 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.